Bienvenidos a Oasis Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Youtube Hoy vengo a mostrarles un nuevo personaje Un tanque de Overwatch 2 llamado Depa Vamos a esperar, ya estoy en partido Bueno, vamos a ver cómo lo va Con el chip es... Vamos a ver... Ayúdeme, ayúdeme Y la idea de este video es para mostrarles todo el personaje de Overwatch 2 A mi sinceramente, Overwatch 2 me encanta Y es una lástima que como que no le vea tanto apoyo a Overwatch Un juego muy bacano Opa Opa Vamos, vamos. Uy, ceginero. ¿Vale? ¿Vale? Ah, si no tengo. Vamos. Opa, buen. Tu personaje no lo pones nunca. Este personaje... Eh... Yo he jugado pocas veces. Entonces... Yo me acuerdo que el nuevo Eguazumo estaba ronquísimo. Pero si no me ayudan, no puedo hacer nada. Si no me ayudan, no puedo hacer nada. Como es un juego en equipo... Como es un juego en equipo... Si no me vienen a ayudar... Yo no me rindo. Uh, me lo pego. Opa. Buenísimo. No. No. No quería... No le quería darle la kit. Pero bueno. Estos son los fusores. Trae. Los misiles. De derecho. Una большой. Chuca. Opa... Estamos escogiendo el move. Estamos escogiendo el motherfucker. No hayanía 48 number. Vamos. Estamos escogiendo. No, 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 no. En la frayzán, de ahí me salió. Ahí están cambiando. Esto no ha terminado. Vamos. ¡Epa! Ahorita sigue un filet. ¿Es esta? Listo, lo mataron bien, equipo. ¡Epa! Oh, está bien. La tenemos, tenemos el punto. ¡No se me escapa nadie! No se me escapa nadie. Ya son muertos, listo. Opa, bien Ahorita si se ve la inferencia Alguien que cura Muerto Opa, opa, me lo he estado bailando Vamos Opa, murió una Opa Vamos, vamos Uy Vamos No puedo utilizar el especial 1-1 Vamos, vamos Que se puede Igual yo les voy a dejar unos list Que como hay este personaje Igual he probado muy pocos personajes La verdad He probado este Y Este ninguno Y este He probado estos dos personajes apenas Y me han gustado La verdad me han gustado Saludos Saludos A que te caigo bien Ya está Buenísima Piénsatelo dos veces A la próxima Oh Tan de equipo Os lo agradezco Opa, mi amor Opa, mi amor Opa, opa No hayan en el solo Todo está ahí Me... Me... Me siento inmortal No hayan en el solo No hayan en el solo Seguimos Lo говоря ¿Qué es eso? muerto como renazca renazca pero no me hagan ¡GG! 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 Bueno, no le mostré el dinero y poder de destillaje lo mostré. Me voy a meter este de práctica. Bueno, hola chicas, aquí estamos para platicar y mostrarles mejor a este personaje. Como les decía, este personaje es uno de los que me gustan mucho en Overwatch. Uno no me gustaba porque estaba muy roto, a mi personaje roto no me gustan casi. Es cierta ventaja, aunque bueno, cada quien verá si lo utiliza o no. A ver, ¿qué le podemos hacer? Bueno, como vieron, este es de los impulsores. Se utiliza con chip. Este es el escudo. Vamos a ver si lo puedo utilizar. Por acá están los que... Estos. Estos. Este, miren. Puede revertir daño. Pero... No dura bastante. A ver, dura muy poco. Entonces... Que vas a utilizar. Y estos son los proyectiles. Mmm, buenos, son buenos, son buenos. Y lo último que me emocionó... Ok, ese era el especial. Muy bueno. Pero... Que lo quería pegar era acá. Eso. Ah, bueno. Cuando utiliza el especial. Y el robot explote. Les toca un Delo Frisco. Para que le vuelva a salir el terrorbox. Solamente le salió el terrorbox. Cuando va a utilizar el especial. O cuando te destruyan el robot. Pero... Tienes... Con la... Con el personaje. Con la... Con la chica. Tienes que... Aguantar cierto tiempo. Para poder... Quederte en el robot. Y eso es todo. Este... Nos vemos en el próximo video. Suscribanse. Dejen like. Comenten. Y... Ya. Bye, bye. Muera, muera. Buena.